Pucallpa tiene mucho que ofrecer al turista nacional y extranjero. En este reportaje, conoceremos un poco más de esta hermosa y muy calurosa ciudad de la selva. Y llegamos a Pucallpa, capital de Ucayal, y nos encontramos en el Parque del Reloj Público, símbolo indiscutible de esta ciudad. Esta torre mide aproximadamente 25 metros y fue remodelada en el año 2004. Nos subimos a un bote para navegar la laguna Yarindacocha y visitar el caserío Ponce de Agosto y nos recibieron así. La sabrosa y exótica comida típica de este lugar es uno de los grandes atractivos para sus visitantes. Ahí tenemos el lagartito a la parrilla. Lagarto a la parrilla. Uy, este es mi preferido. A ver, vamos a... ¿Está caliente? ¿Eh? Esto sabe como... Algo así como entre pescado y pollo, sí. Muy bueno, a eso. ¿Quieres comer? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Uno, dos, tres. ¡Mmm! ¡Buenísimo! Tenemos lo que es el chorizo con tacacho, lo que es el pescado de la palometa. Es algo tradicional, acá de la larga y de la coche. Que también tenemos el maparate, que conozco a mi nespida en la parte de la carne. ¿Vos voy a probar? Claro. A ver, a ver, maparate. ¡Mmm! ¡Delicioso! Es lo que es el chorizo de gallina de chacra. Es algo más típico acá de la cima de gallina. Tenemos lo que es el tacacho. Y como estamos en la selva, no podía faltar en la gastronomía eucariana el muy temido, pero respetado suri. ¿Has comido suri? Sí, claro. ¿Qué vemos entonces? Ya que el otro medio arrugó. Bueno, uh, uh, ya que el otro medio arrugó, no voy a decir su nombre, pero es algo, este, arrugó. Entonces el reto lo hacemos, ¿no? Lo hacemos. Primero usted. Pero las damas. Claro. Ahí está, vamos. Vamos, 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 el que usted quiera. Vamos. Ya, dele, dele. ¡Ay, qué miedo! Yo me voy. Del ejemplo, del ejemplo. Rapidito, por favor, se nos va el tiempo. El rating, el rating. A ver, por favor. Te toca. Deja hacerlo. Lo puedes mascar, lo puedes mascar. Sí, pero es un comentario, mire. ¡Ah! Pero si usted desea comer algo diferente, ¿a quién le brindamos la siguiente opción? Bueno, tenemos una dinámica de carnes a la piedra, ¿no? Son, este, carnes que están sobre una piedra reflectaria, que es piedra volcánica. Esta dinámica de carnes a la piedra, pues, no lo vas a encontrar en cualquier parte del Perú, ¿no? Este, somos únicos en la Amazonía peruana que tenemos este, 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 este menaje. Y para no perder la esencia de la selva, ven por aquí, tenemos este piqueo regional, ¿no? Claro, es un piqueo regional a base de chorizo y cecina regional. Tenemos cuatro tipos de cervezas, porque tú eres chef cervecero. Sí, te comento, yo soy chef cervecero. Muy distinto a un maestro cervecero, que tú le das una fórmula y te hace una cerveza. Entonces, yo hago, este, magia con la chela, se podría decir. A ver, yo voy a probar la de camu camu, ¿ah? A ver. Yo probo la de Maticu. Perfecto, un salud. A ver, a ver, a ver, a ver. Buenísima, está bien rica y bien suave, ¿ah? Este, digamos, tu cerveza top, la que más te pide. Bueno, la que más me piden, sí, de las frutales. Es la cerveza de camu camu. Pero mi reina es la pacucha. Así que, Henrycito, ¿dónde los puede encontrar? Bien, Bruno, mira, a ver, mi local está en Llarinacocha, Ucalpa, Llarinacocha, de la región Ucayali. Exactamente, estoy ubicado en Avenida Miraflores, la cuadra 2350, en el Restobar Pacucha, o Pacucha Restobar. Aparte de la deliciosa gastronomía, la artesanía también es una importante fuente de ingresos para sus pobladores. Este hermoso sombrero que tengo aquí está hecho nada más y nada menos que de caña brava. Aquí, por ejemplo, tenemos esta caña en su estado natural. Luego se cocina en una olla, se hace servir por cinco minutos y luego se deja secar al sol por dos días para luego trabajarla, ¿no? Como vemos, al final tenemos artesanías como este abanico también, que no es de paja, sino de caña brava. Visite Pucalpa, sus hermosos paisajes, exótica artesanía y deliciosa gastronomía que lo cautivarán.